Prestadores de servicios de Majahual ya empiezan a resentir la temporada baja, pues la llegada de visitantes disminuye considerablemente en este polo turístico, aunque para Fabián Gutiérrez, quien ofrece paseos en lancha, espera que su tabla de salvación sea en los fines de semana. Pues aquí poco a poco siempre tenemos gente nacional que viene a pasear y a conocer, a conocer el pueblo, a ver qué tal está en baja y qué tal está en alta. Nosotros damos servicios de paseo en lancha, damos paseos de banana, damos el servicio de snorkel para allá conocer meses, corales, tortugas, sí está muy bonito, muchos turistas vienen a hacer esas actividades, sí vienen mucho de Veracruz, Tabasco, de aquí de Chetumal, Cancún, Playa, vienen a conocer. Tan solo de esta actividad dependen al menos 15 personas y sus familias, quienes se las han visto difícil en este periodo vacacional debido a que el mal tiempo termina ahuyentando a los vacacionistas. Tal fue el caso de los días perdidos a causa del cierre de la navegación por el paso de la tormenta Franklin y posteriormente a su impacto. Se cierra el puerto, nos avisa la capitanía de puerto y ya nosotros subimos embarcaciones y esperamos que no nos vuelvan a abrir. De dos a tres días nos abren otra vez el puerto y seguimos trabajando. Esperan que los fines de semana repunte un poco la actividad con la llegada de habitantes de las cercanías, principalmente de la capital. Para Notivisión, Rosy Dorado.